Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Cocharrale, soy actor, soy director, soy autor y soy docente teatral. De hecho, esta escena que van a ver a continuación fue hecha en el marco de mi escuela, Creer es Crear, así que a continuación van a estar disfrutando de las actuaciones de Sol y de Flavia, que son dos alumnas estupendas, a quienes de paso les mando un beso grande y también le quiero mandar un beso grande a toda la gente de Belville. Gracias, chau. Clara no tiene límites a la hora de hacer pedidos laborales dentro de esta cuarentena. Y Victoria, de carácter dócil y gentil, se siente un poco agobiada por las exigencias de Clara. Victoria, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, estaba haciendo otra cosa. Espérame, para que no encuentro el botón para prender la cámara. Bueno, dale, te espero. ¿Y? Clara, te dije que estoy buscando el botón. Pero es un puto botón nada más. Ay, ¿qué charlamos el otro día? ¿Te acordás? Perdón, perdón, no te voy a gustar más. Ay, la concha. Clara, ey, que yo no tenga la cámara prendida no quiere decir que no te vea, ¿eh? ¿A qué te referís? A que me mandaste a la concha de mi hermana. Ay, bueno, no, no, Victoria, no es a vos, es a toda esta situación. ¿Qué situación, Clara? ¿Estás jodiendo? A esta pandemia del orto mundial, a que no se está vendiendo nada, a que los noticieros no paran, no paran de decir malas noticias, y encima a vos, que no se te prende la puta cámara, che. ¿Vos dejaste terapia? Sí. ¿Casualidad? Sí. Ah. Bueno. ¿Y? ¿Y qué? ¡La cámara! Clara. Clara. A ver, eh, no, no podemos hacer esto sin cámara, así. No, no, ya sabes que me gusta mirar a los ojos a las personas cuando hablamos de trabajo. No entiendo, mira, antes me querías decir algo, me llamabas por teléfono, hablábamos, nos entendíamos, ahora no sé, con la pandemia todo el mundo quiere hacer videollamadas, es insoportable, mira. Perdón, ¿me estás llamando insoportable? No, 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 a vos no. ¿A vos te molesta que yo te llame por trabajo? Ahí estoy. ¿Me ves? ¿Me ves bien? Sí, te hice una pregunta. ¿Qué? No te escuché. ¿A vos te molesta que yo te llame por trabajo? ¿Ves? ¿Ves por qué necesito que tengas la cámara prendida? Si no tuvieras la cámara prendida, yo te hubiese preguntado y vos que me hubieses dicho, ay, no, no me moleste. ¿Y qué? Yo que hubiese creído. Por eso me gusta ver a los ojos a las personas cuando hablamos. Porque ahí es donde está la verdadera respuesta del jefe. ¿Qué necesitas, Clara? ¿Sabés qué? Nada. Nada. No necesito nada. Que descanse, Victoria. Esperá, esperá. A ver. ¿Sabés la cantidad de argentinas que van a buscar trabajo estos días? ¿Qué querés decir? Que descanse. Pará, pará. Pará, 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 Clara. Me estás amenazando. Pará, pará. ¿Qué querés decir con eso? ¿A vos te molesta que yo te llame por trabajo un domingo a las 10 de la noche? Entonces no tengo más nada que hablar con vos. ¿Sabés qué? Sí. Sí, me molesta. Me molesta. Ah, ¿eh? Estamos siendo sinceras, ¿no? Sí. Sí. Me cansé. Te estoy hablando realmente con la verdad. Porque me molesta. Muchísimo. Un montón. Que me llames un domingo a las 10 de la noche para hablar de trabajo. ¿Y qué tienes? Es domingo, Clara. Y, qué sé yo, es el día del descanso, para hacer otras cosas distintas. Pero estamos en pandemia. Niña, me estás rascándote la concha todo el día, querida. Clara, no me raspo. Sí, eso que vos decís. Yo estoy todo el día pensando en tu trabajo, trabajando para vos, haciendo tus cosas. Acá, Pablo, ya piensa que le meto los cuernos. De tanto que me encierro acá en la pieza para hablar con vos. Agradece que estás acompañada, ¿no? Ay, no, no, no. Ay, mala mía. Perdón, Clara, no. No, no. Me había olvidado, Rubén. Perdón, perdón. Ya está. Ya está. No, no. Te pido, por favor, déjame de pedirme perdón a cada rato. No, no. Discúlpame, en serio. No, no, no. No quise... Ya está, te dije. ¿Querés hablar? ¿Querés que charlemos? No, quiero que hablemos de Martelly. Quiero asegurarme que esté todo en stock para saber si yo esta semana le puedo mandar todas las cosas. Eso es lo que quiero. ¿Lo extrañás a Rubén? No me gusta hablar de mi vida personal. Lo de Rubén fue hace cuatro meses y ya está. Pero no es tanto, Clara. ¿Cómo te pone? Cuatro meses, no es nada en un duelo. Por ahí son años, años de soltar y de olvidar. Qué sé yo. ¿Hablemos del pedido de Martelly? ¿Por qué dejaste terapia vos? Porque no tenemos mango. Pero esto más o menos dentro de todo en la pandemia funciona lo de los envíos, se mueve. Porque no quiero hablar de Rubén. Porque necesito hablar del pedido de Martelly para no tener que estar todo el tiempo hablando de Rubén. Te lo pido por favor. ¿Te fijaste en que tengamos todo en stock? ¿Te fijaste en que tengamos todo el pedido? por un globo o un rapi, no, mejor globo, sí, sí, me gusta más, y el martes se lo mandan, el martes, de esta semana, ¿no? Pasado mañana, sí, anotaste, sí, 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 claro, el globo, martes, martelli, bien, bien, bueno, ¿algo más? No, Victoria, que descanses. Bueno, no, para, 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 Clara, no, no, no te vayas, ¿querés? ¿querés que cenemos juntas? Pero si no se puede salir. No, no, no iré a cenar, yo digo, yo cuando me llamaste estaba cocinando, me estaba terminando los fideos, termino, traigo el plato, vos haces lo mismo, comemos acá, juntas, charlamos, no sé. Bueno, dale, dale, sí, aquí está. Ay, dale, qué lindo, bueno, ¿para qué dejo esto? Ay, espérame, ¿eh? Vamos a comer un rato, ahí vengo. Che, Victoria. Victoria, Victoria, Vicky, ¿estás ahí? Vicky, ¿estás ahí? Vicky, ¿vicky andás? Voy, voy, voy. Acá estoy. Clara, trabajo, ya está, ¿eh? Por favor. Ok. Te quiero. Ay, te gustan con salsa, pero de camarones. En cinco salen. Y recordé todo, especialmente el corazón, el corazón sobre todo, todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto.